En Neiva, la empresa alemana Festo, líder mundial en el área de automatización, certificó las competencias de 10 instructores y 43 aprendices del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios. Mediante la presentación de dos pruebas, una teórica virtual y una práctica presencial, los aprendices e instructores del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, optaron por la certificación FAC, que es válida a nivel internacional en más de 60 países. En este caso, los aprendices presentaron la habilidad de neumática y los instructores en la habilidad de PLC, en donde resolvieron problemas prácticos reales de la industria con diferentes niveles de complejidad, diferentes niveles de competencia. Esta certificación en lo personal es muy importante para mí, y debido a que en el área profesional es una certificación de muy alto peso, ya que Festo, como sabemos, es una empresa internacional. Y a la hora de conseguir trabajo vamos a obtener unos mejores puestos, y con eso conlleva un mejor salario y un mejor estilo de vida. Como instructor es una gran ventaja, ya que nos permite tener nuevas estrategias e implementar nuevas didácticas en los procesos de aprendizaje, lo que va a permitir que nuestros aprendices tengan un mejor desempeño en su vida laboral. Para nuestra región va a ser muy importante porque ya van a tener un talento humano más calificado, que van a estar regidos por normas estandarizadas internacionalmente. Las certificaciones en neumática y programación de PLC se suman a las de mecatrónica y manufactura flexibles obtenidas por el centro, garantizando así la calidad de la formación internacional impartida por el CEN en la región.